Continúan las semanas de internacionalización en la ESBOL, en esta oportunidad le corresponde a España. Hoy queremos darle la bienvenida a toda la comunidad tulueña al Reino de España. Esta es la sexta semana de internacionalización que hace la Escuela de Policía Simón Bolívar. Un esfuerzo que desarrollan nuestros estudiantes con la intención de conocer otras culturas y tener la oportunidad de correlacionarse con otros policías del mundo y con otras sociedades. El Reino de España es muy importante para Colombia y para toda la América Latina. Si bien es cierto, el proceso de colonización puede haber sido un ejercicio bastante complejo, es mucho lo que nosotros debemos a ese proceso como tal. La lengua, la posibilidad de hablar el castellano, el español, las posibilidades que tenemos de la puerta de entrada a Europa, entre otras cosas, y la riqueza cultural y la biodiversidad que hoy día subsisten gracias a los esfuerzos tanto de la América Latina como del Reino de España. Para nosotros es muy importante hoy tener a España como invitada en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Nuevamente, en los procesos de educación con contexto, nosotros queremos que nuestros estudiantes, con el hacer, con la puesta en escena, con el desarrollo de las actividades, recuerden de manera permanente el conocimiento que hoy están adquiriendo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestros estudiantes, futuros patrulleros de la Policía Nacional, salgan lo mejor preparados posibles para que, en contexto y con la oportunidad de servirle a los demás, brinden un excelente servicio a la comunidad. La apuesta de la Escuela de Policía Simón Bolívar va dirigida a eso. Por eso, hoy, en el proceso de internacionalización, hemos querido darle la bienvenida a España y sabemos que nuestros estudiantes, los que están en esta muestra, los que van a ver la puesta en escena, no van a ser los mismos que eran el día de ayer.